Yo soy la mamá de una paciente llamada David Provenza. Yo estoy dando testimonio porque mi hija se ha hecho dos cirugías en Mycometrics Service y ha sido todo excelente. Más sin embargo, hace años mi hija tuvo una cirugía en otro lugar y mi hija tuvo que ir en una sala de emergencia y estuvo entre la vida y la muerte. Por eso yo estoy recomendando que cualquiera que quiera hacerse una cirugía que venga a Mycometrics Cirugía porque ellos te dan un tratamiento excelente por eso que yo digo que hay que cambiar el nombre y ponerle felicidad.